Bueno, pues, se tienen que ir los parquímetros, ¿no? Así. Es que me invitó, ahora que estuve en el Palacio, una bolsita de papitas el presidente, entonces se me hace injusto que la cena que nos dio con una bolsita de papitas fritas no sea muy descortés en la rueda de prensa. Bueno, gracias. Claro, es una... No, bueno, a partir de que la conciencia les llegue a la mente. Aseguro que si una mala interversación con varios de los medios de hecho de que se le caen el constitucional de acuerdo a lo que ha dicho el dominio, esto pido usted, y no hay un sentido de cancelarlo. Bueno, ya van a empezar a buscar salidas, pero tienen que obedecer la ley y la determinación de la Corte, si no van a incurrir en un desacato.